Colegios de nivel inicial del Distrito Turjiano de la Esperanza se vieron beneficiados al recibir la entrega de productos alimenticios frescos por parte de las autoridades del Estado. La Municipalidad Distrital de la Esperanza, en colaboración con el Programa Nacional Caliwarma, llevó a cabo la entrega de frutas a 14 instituciones. Esta iniciativa se realizó utilizando recursos municipales propios, además de una donación. Sí, muy buenos días a todos. Justamente la institución educativa aquí en la calle José Castelli, ¿no? Perpetuo Socorro, en este jardín donde damos inicio a esta articulación que se ha hecho con el Programa Caliwarma, que consiste en apoyar a lo que es un programa de complementación alimentaria, lo que es fruta fresca que la Municipalidad está aportando a lo que ya, aparte de lo que da Caliwarma, ¿no? Y hoy día estamos poniendo en marcha en esta institución educativa que como se puede apreciar se le ha dado pues sus mandarinas, sus plátanos de la zona. Entonces, son para 14 instituciones educativas, el cual se pone inicio en esta articulación conjuntamente con Caliwarma el día de hoy aquí en la Esperanza. En total, unos 500 niños fueron beneficiados. El objetivo de esta iniciativa es reforzar su nutrición, complementando las raciones escolares que otorga el Estado. Ha quedado demostrado que si no hay una buena alimentación no va a haber concentración en cuanto al aprendizaje y por eso que es importante sumarnos a esta campaña y a esta ayuda, a este convenio que se ha hecho con Caliwarma de apoyo de alimentación complementaria con fruta fresca. La municipalidad tiene planes de distribuir los productos de manera regular mediante la subgerencia de educación con la intención de alcanzar a más alumnos y hacerlo con una mayor frecuencia. Para lograrlo, prevén la posibilidad de obtener apoyo de empresas privadas.